Hola clase, hemos estado aprendiendo sobre cómo podemos cuidar al planeta la semana pasada. Hablamos sobre reciclar y la importancia de reciclar. Otra manera muy importante en que podemos cuidar a nuestro planeta es cuidando el agua. Entonces yo hoy te quiero contar este cuento que se llama Soy el agua. Toda esta semana vamos a estar aprendiendo sobre maneras de cuidar el agua y por qué debemos de cuidar el agua. Empezamos a leer Soy el agua. Mírame, soy el agua. Soy hogar para los peces. Soy lluvia para la tierra. Soy bebida para la gente. Soy agua para el baño de los bebés. Yo soy todo eso y mucho más. Soy agua para cocinar. Soy hielo para refrescar. Soy nieve para deslizarse. Soy piscina para chapotear. Yo soy todo eso y mucho más. Soy charco para las botas. Soy charco para las botas. Soy río para los barcos. Soy lago para nadar. Soy ola para contemplar. Yo soy eso y mucho más. Mírame, cuídame. Yo soy el agua. Y así termina nuestra historia. Mira, aquí al final podemos ver el planeta Tierra que es donde vivimos. Y mira, todo esto azul que se ve es el agua. Ok, entonces el agua es una parte muy importante de nuestro planeta, así que debemos de cuidarla. Mira, como vimos en nuestro cuento, el agua es hogar para los peces. Los peces viven en el agua. Si tú no cuidas el agua, pues después los peces no van a tener donde vivir, ¿verdad? El agua es lluvia para la tierra. El agua ayuda a que las plantitas crezcan. El agua es nuestra bebida. ¿Qué haríamos si no tuviéramos agua? Siempre tendríamos mucha sed. Nosotros necesitamos el agua para vivir. El agua es para bañarnos también. Si no, siempre olerías muy feo, ¿verdad? Si no nos bañáramos. Los animalitos también necesitan el agua. Mira, aquí hay una cebra, una jirafa, unos monos y unos elefantes tomando agua. Ellos necesitan el agua para vivir. La necesitamos para cocinar. Para hacer hielos. ¿Tú sabías que los hielos es agua que está congelada? ¿Tú sabías que los hielos es agua que está congelada? Nieve. Para divertirnos, para nadar, ¿verdad? Entonces, es muy importante que nosotros cuidemos el agua. ¿Ok, chicos?